Primavera, muchísimas gracias a todos ustedes, a todos ustedes, a todos ustedes, a todos los deprimidos de la Universidad de México, a todos ustedes. ¡Máximo! 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 Los conozco, las conozco, las conozco, las conozco, profesorales, profesionalistas, divinas, delegados, profesores, pero antes de que me vayas, sí te quiero apelar, y te quiero apelar, con esta oportunidad y la suerte, del programa cultural de Guadalajara, de que te damos un madre a las madres de las conozcas. ¡Bravo! Pero, no te puedes decir, sin afectarme a mí, a una mano a la mano. ¡Bravo! 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 Y la próxima chocomanía, nos vemos con ellos, mano a mano en este centro. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!